Hoy en Cocinando con Pasta y Lucas vamos a preparar un hummus casero que queda delicioso. Yo puse a remojar los garbanzos la noche anterior y los cocí a la mañana siguiente. Así que ya cocidos los fui poniendo en mi vaso de la licuadora. Le puse un diente de ajo, el jugo de medio limón. Vamos a sazonar con un poquito de sal. Como yo no tenía tahini decidí agregarle un chorrito de aceite de ajonjolí para darle ese toquecito. Un chorrito de aceite de oliva y para terminar un toque de pimentón. Si le agregué un poco del agua de la cocción de los garbanzos para ayudar a la licuadora porque miren si fue un proceso un poco complicado. Que si tienes procesador te recomiendo que lo hagas ahí, será mucho más fácil. Ya que quedó perfectamente bien molido y quedó bastante espeso a pesar del agua que le puse. Pues entonces ya lo colocamos en nuestro recipiente y vamos a terminar decorando. Con nuestra cuchara vamos haciendo unos circulitos para que se vea muy bonito. Y terminamos con otro toquecito de aceite de oliva y por supuesto un poco más de pimentón. Y ahora sí, a disfrutar. Los invito a que lo preparen. Queda buenísimo. Se lo puedes poner a galletas, a tostadas, obviamente pan árabe. Inclusive para hacerte una torta o un bocadillo riquísimo. Les mando besitos. Bye bye.